ох Romoro jajajajajajajaja oye pero esta perra tiene cada cosa ¡Qué linda! ¡Pituca! ¡Esa fue Pituca de mamá! Hasta que ella no la coja Mira para allá, caballero A mí lo que le están mirando es el toto A mí lo que le están mirando es el toto ¡Ay, mamola! ¡Amén! Saluda, compadre Aquí estamos los chuchitos Aquí está mi tía con mi primo ¡Popo! ¡Totocito! ¡Popo! 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 ¡Totocito! ¡Totocito! ¡Popo, niño! ¡Ay, Popo, qué indiferente! ¡Popo! ¡Ay, Totocito! ¡Ay, Totocito! ¡Totocito! ¿Cuánto lungas cuesta cañolina? ¡Ay, Totocito! ¡Ay, Totocito! ¡Ay, Totocito! ¡Ay, Totocito! ¡Ay, Totocito!